Tú nos dijiste que la muerte No es el final del camino Que aunque morimos no somos Carne de un ciego destino Tú nos hiciste, tuyos somos Nuestro destino es vivir Siendo felices contigo Sin padecer ni morir Siendo felices contigo Sin padecer ni morir Cuando la pena no se alcanza Por un hermano perdido Cuando el adiós dolorido Busca en la fe su esperanza En tu palabra confiamos Con la certeza que tú Ya le has devuelto a la vida Ya le has llevado a la luz Ya le has devuelto a la vida Ya le has llevado a la luz 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 Gracias.